Bueno chicos, estamos en Pixel Gun, vamos a jugar hoy un ratillo, vamos a hacer unas cuantas misiones Hoy va a ser sencillo porque tenemos que jugar una partida con solo armas especiales, con un arma especial simplemente Ya la tengo equipada y preparada, tenemos que jugar una partida en ataque en equipo, vale, para que nos den otros 200 No voy a subir mucho esta vez, son misiones complicadas cada vez más Y luego tenemos que hacer carrera extrema, corre 1900 metros, joder, las misiones de hoy son fáciles, pero son poquitas Porque la gente dirá, Enrique, pero si tienes mucha más por aquí, claro, claro, como la de luchar en equipo y ganar 3 veces seguidas Claro que sí, ya lo hago, seguramente, vosotros tranquilos, que ganar 3 veces seguidas en este videojuego es muy fácil, hacedlo vosotros Si queréis hacedlo vosotros, no pasa nada Bueno a ver, chicos, vamos a la batalla, a ver, lo primero de todo, sí, vamos por aquí Lo primero de todo vamos a hacer ataque en equipo, y ya nos quitamos esa misión de encima Y luego vamos a jugar solo con especiales Qué silencio más incómodo, eh Bueno, el caso, eh, bastante fácil, voy a intentar ganar la partida, o sea, bueno, utilizaré mi... Mira, la arma con la que yo gano bastante, chicos, es la rebelde, tío A mi nivel es un arma muy buena, eh El arma rebelde, no es broma, eh, o sea, hay ganas, tío El caso, eh, poquitas misiones hoy, pero vamos a ir de tranquis Y luego subiré una review de armas seguramente pesada, ¿vale? Algo que no hayáis visto nunca, como algún arma de Navidad, o alguna pesada, que me gustaría, la verdad Porque quiero jugar a disparar los bloques, y alguna cosita así Así que bueno, luego tenéis otro video más chulo De un arma nueva, chicos, tranquilos Voy a decir, ¿te empieza esta mierda ya o qué pasa aquí? Es que me tengo que cabrear cada día cuando juego, tío Es decir, luego la gente dice que tal, no, hombre, no, si te parece me quedo callado Vale, a ver, que me da igual perder o ganar, venga Es que no me conocen, o sea Que piensa de la partida ya Me da igual que me pongan con los mejores del mundo Si pierdo, pierdo, o sea, es que me da tan igual Es decir, mira, me da igual Quiero hacer una partida para que me cuente la misión, punto Uy, qué pereza, Dios mío Venga, va, mata a ese y haz lo que te dé la gana Pero vamos ya Joder, macho Vale, muy bien, el mejor del mundo, por cierto Ronda, ah, no, que era un enemigo Perfecto, ronda perdida, venga, va Pues esta arma, chicos, a mí me gusta un montón Es una arma que a mí me mola Me mola mucho, mucho, mucho Es divertida de jugar, tío Y bueno, pues aquí estamos, o sea Vale, esto lo matamos Pam, pam, vale Y ya está, bien Ronda ganada Siguiente ronda Es que... Eh... Últimamente, o sea, mi objetivo Estos días que faltan Sería completar, chicos, el pase de batalla De verdad, eh Hay muchísimas ganas de completar el pase de batalla, tío Porque ya sabéis Vale, matamos a eso Ya sabéis, chicos, que Sería mi primer pase de batalla de los nuevos ¿Vale? Del sistema nuevo que pusieron hace poquito En pasármelo al máximo Yo solo Es decir No tener que cogerme otra cuenta Y decir A ver ¿He conseguido el arma en el final? No la he conseguido Pues la subo igualmente porque la tengo O sea, eso no ¿Me entendéis a lo que me refiero? Oye, ¿qué ha tratado de aquí? Vale, me ha matado porque es tonto Pero creo que... ¿Ha matado a todo el mundo con un francotirador? Oye, ¿por qué los novatos cogen francotiradores y matan a la primera? Porque ese tío no sabía jugar, eh Estaba escondidito en su base con miedo Y se tiraba hacia el rincón Así, así Ay, ay, ay Eso no sabe jugar O sea, ¿por qué toda la gente que juega nueva tiene suerte, tío? Mira, me está disparando hasta con un arma al principio del juego O sea, ¿por qué, tío? Mira, y me da un headshot el tío Y me mata con una mierda de francotirador Que no hay ni que equipárselo en este modo de juego Increíble, eh, chicos Venga, va, tenemos que ganar esta partida, chicos O si no, sí que perdemos Bueno, sí, 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 cierto Si no ganamos esta, ya no ganamos Que no vamos a ganar, igualmente Porque yo estoy yendo muy hacia el objetivo, ¿veis? Yo estoy yendo muy... Y mis compañeros no hacen nada Si yo pierdo, perdemos todos, creo Ya veremos Ojalá que no Pero bueno A ver Lo que decía, chicos Hemos perdido, ¿no? Derrotados Pero he completado la misión Que es lo importante ¿Por qué si pierdo o yo perdemos todos? O sea, no entiendo O sea, no pueden los dos compañeros Matar a los otros que faltaban Es que no lo puedo entender todavía, tío Y eso que yo juego muy mal, ¿eh? Pero entonces la gente juega mal Fatal Me toca siempre equipos que juegan mal Este es el efecto del League of Legends Siempre va a ocurrir Vale Vamos hacia atrás Y ahora sí que sí Vamos a jugar una partida normal y corriente En la que yo solo utilice ¿Vale? Armas del modo Sí Básicamente armas del modo especial No puedo utilizar ninguna otra cosa Ninguna Solo puedo utilizar armas del modo especial Porque si no, no me cuenta Por cierto, me he quitado hasta la mascota, chicos Así que tranquilos El arma que he elegido Esta de aquí Me parece bastante chula Bastante nueva Y bonita Y bueno, a mí me gusta un montón Y sí que... Dios, cuánto he tardado en matar a ese tío Bueno El caso A mí me gusta mucho esta arma Creo que puedo hacer buena partida con ella Intentémoslo, chicos A ver No es que... A ver, también os voy a ser sinceros No es que me guste muchísimo Está simplemente bien Porque es la nueva arma que han sacado O sea, tampoco te vayas a pensar Ahora que es la mejor del mundo Porque es que literal no es la mejor del mundo Y además Es bastante... O sea, a mí no me gustan las armas que tienen Rayo, tío O sea, las armas de... De estas de Rayo A mí no me gustan nada Pero veo que son bastante... Algunas son bastante buenas Por ejemplo Hay una que tiene El aspecto de un zorro ¿Vale? Como la de Naruto Esa que pusieron hace poquito, chicos El aspecto de un zorro Y esa sí que es muy top O sea, esa hace muchísimo daño En la otra cuenta como mínimo Por lo menos Y a mí me gustó mucho, tío Esa arma Esa arma sí que la quiero yo En mi equipo ¡Va a ver! ¿Cuánta gente hay por aquí, tío? Es decir, ¿por qué? Porque ahí no hay gente en la partida Si voy en la novena posición Es decir ¡Judy, macho! Voy en número 8 Y no encuentro a nadie Están todos en el tejado, tío Oye, de verdad, tío Es que no puede ser Espero que no estén en el tejado todos, tío Solo... Pero eso, por favor Solo pido eso, tío Que estén todos abajo o algo así Porque es que estoy viendo Ahora sí que veo gente Pero al principio yo no veo nada Oye, por cierto, chicos ¿Os habéis enterado de la super noticia Que ha ocurrido hace apenas unos minutos? Es decir Microsoft ha comprado Activision Blizzard O sea, increíble eso, eh ¿Sabéis cuánto vale eso? Vale 70.000 millones De dólares O sea, para que se hagáis una idea Yo creo que eso es más dinero Que algunos de muchos países Que hay por ahí O sea, eso es muchísimo dinero Entonces Lo va a comprar Y ahora la pregunta es ¿Qué va a pasar con World of Warcraft? Evidentemente nada malo Si no todo bueno En realidad Incluso puede aparecer World of Warcraft En consolas De hecho, seguramente Aparece cada la Xbox No está más claro ya que el agua Entonces, claro Yo, mira Yo no he escupido de esta compra A Microsoft ¿Vale? Porque yo recuerdo Cuando Microsoft compró Minecraft ¿Y qué ocurrió? Que fue la mejor compra No para ellos Para nosotros Gracias a Microsoft Tenemos el Minecraft Dungeons Que le diga la gente Entre que Y ese Minecraft No es el Tortillaland No me gusta Estoy tonto Estoy tonto Y no te han dicho Que eres tonto Porque son tus padres Y tus padres no te lo van a decir Pero lo eres O sea, claro que Que el Minecraft Dungeons Es lo mejor que ha salido En muchísimo tiempo Y es mucho mejor incluso Para mí que el otro Minecraft No mejor Porque el otro Minecraft Tiene Es Super O sea, fue el que creó Un montonazo de ese estilo de juegos Fue el padre de todo Y fue lo mejor que ocurrió Pero sí Es más adictivo Que el Minecraft normal Obviamente ¿Entendéis? Mucho más adictivo Entonces Y ahí me vician mucho Es uno de mis juegos favoritos O sea, a mí me gustan Los juegos estilo Diablo Pero mis favoritos son el Diablo Evidentemente Y el Minecraft Dungeons O sea, son los mejores Para mí de ese estilo Entonces Lo compró Microsoft Y ocurrió eso, ¿vale? Ocurrió esto Ocurrió que Se sacaron ese juego Y mejoraron el juego Un montón de cosas Bueno, que hicieron muchas cosas chulas A mí me gustó mucho esa compra Porque nos trajo eso, ¿vale? Y pues imaginaos ahora Con World of Warcraft Y las sagas de Blizzard Que son mis favoritas Mi compañía favorita Bien, hemos completado la misión Vamos para atrás He quedado el último Me da igual Yo solo estoy aquí comentando mis cosas Y jugando Vale, ahora la última misión sería Correr 1900 metros en carrera extrema ¿Vale? Pues vamos a carrera extrema Mientras comento un poquito Lo de Microsoft y Play O sea, y Play no Microsoft y Blizzard A ver A ver aquí Un momento que vaya por acá, chicos Que tengo que ir aquí Tenemos que ir al modo minijuegos Carrera extrema Aquí está Y vamos para allá El caso es que Cuando hicieron lo de Minecraft Sacaron el Minecraft Dungeons Y un montón de cosas más Y a mí me alegró un montón Fue un acierto total Y brutal Así que Si eso es así, tío Voy a estar muy contento Espero que saquen muchas cosas chulas Para... Bueno, que mejore mucho El WoW Yo lo que pido de esta compra Simplemente es que el WoW El WoW gane muchísimo dinero Punto Ya sea O porque mucha gente de Xbox Va ahora por primera vez al WoW ¿Vale? O sea porque La suscripción pasa a ser de GamePacks Y como hay millones de GamePacks En plan ¿Cuánto eran? ¿Trenta y pico millones o cuarenta millones? Pues Todos van al WoW En plan O sea Yo solo pido que ganen dinero al WoW Ya está Lo demás me da igual La verdad No te voy a mentir ¡Atentos! Bueno, los demás juegos también me gustan Pero... A ver Y en el Diablo 4 En el GamePacks El primer día gratis Joder macho Es que eso puede ser muy tocho Vale chicos Estamos ya corriendo Y tenemos que hacer 1.900 metros La pregunta es Y todo el mundo lo estará pensando Enrique ¿Tienes que hacer 1.900 metros Sin caerte y sin morir? Hombre Pues no lo sé Yo espero que no Si eso es así Puedo conseguirlo Por supuesto Porque os recuerdo Que tengo un vídeo en mi canal Donde conseguí 5.000 y pico puntos Casi 6.000 Me puse de los primeros O sea Casi del mundo No del mundo Pero sí de la región Donde está lo de los amigos míos De primeros Básicamente No sé cómo se explica eso Pero es así Entonces Yo puedo hacerlo Pero claro Otra vez no me va a salir Otra vez 5.000 puntos Eso fue una vez De pura suerte O sea ¿Me entendéis a lo que me refiero? Chicos No sé ni cómo lo hice Entonces vale Eso no me va a salir más Pero tío Por favor Solo pido 1.900 Madre mía 1.900 pasos Tío por favor 1.900 pasos Ya estoy a puntito chicos Fijaos en el contador de arriba Y fijaos en mi tensión A la hora de comentar Ya no comento igual Mira cómo se me ha quitado La risa de la cara Mira cómo se me ha quitado La risa de la cara Dios santo chicos Estoy a muy po... Me cago en todo su padre Y en su madre Atentos Porque esto puede ser Lo más trágico del mundo Es decir Cuando... Me pica la nariz Vale Cuando empecemos A jugar otra vez Y no me den la misión Aquí es cuando yo Me voy de la partida Atentos Ya me faltaba muy poquito chicos Y va por 6 7 8 9 300 Tengo que... Que llegar a 300 Quiero que me salte la notificación Ya 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 tío Joder macho No me está saltando la notificación Chicos Tengo muchísimo miedo Ay Dios mío Que hay que hacerlo todo de golpe Ay como hay que hacerlo todo de golpe Me cago en todo Como hay que hacer 1.900 puntos Sin caerse en una sola vez Oye tío Que va en serio Que va por 400 ya Joder macho Hay que hacerlo el golpe tío Joder Mira que sabía que este video No iba a durar 10 minutos Ni 8 minutos tío Mira que yo lo sabía Que iba a durar como 20 minutos Pues nada chicos Aquí estamos Deprimidos No en serio Vamos a intentarlo Si me lo dan ya mejor Vale Y me estoy suicidando Pero si no pues lo intentaremos 1.900 Pero a lo mejor me estoy equivocando Si imagináis que no es aquí Y estoy cometiendo un fail Que puede ser En mi canal ha habido muchos Fails de este estilo Por no leer bien las cosas O no acordarme de lo que he leído Siempre me he equivocado Eso siempre ha sido así Sello de Enrique Movie básicamente Vale a ver chicos Pues eso Básicamente es una noticia increíble Y bueno A ver lo que pasa Que pasen cosas buenas Yo siempre he sido de Playstation En realidad Siempre he sido de la Play ¿Por qué he sido de Play siempre? Os voy a comentar una cosa Siempre he sido de Play Porque yo soy mayor Es decir Yo no soy un niño De 19 años ¿Me entendéis chicos? Que cuando nació Ya estaba la Xbox La 360 Yo no soy de esa época ¿Me entendéis? Me he caído Pues nada Si he hecho la misión bien Bien completados Ya está O para atrás Yo no soy de esa época Yo soy de la época De la Playstation 1 Entonces yo me emocioné Con la Play 1 Y seguí con las demás Playstation Entonces yo soy de Play de siempre Vale ya pillo las recompensas Pero que me encanta Esto que ya han hecho Yo creo que quiero Es que el World of Warcraft Vaya para arriba Por favor lo pido Atentos Tres putas misiones Para un nivel de mierda Anda que voy a llegar al máximo No creo que llegue al máximo Pase de batalla chicos Aunque quede 11 días Pero bueno Aquí estamos Pillamos la recompensa Que son tickets Para el próximo pase de batalla He completado mi objetivo Que sería Pues hacer misiones Sin más Y aquí tenemos Dos cofres Voy a lanzarlos Porque sí El caso es que eso Que yo quiero que Que Bueno Es que el Xbox Lo hace muy bien Tío Entonces yo quiero que Haga cosas buenas Para los juegos de Blizzard Tío Que a mí me gustan mucho Y son mis juegos favoritos Son una de mis compañías favoritas Así que yo quiero que vaya para arriba A ver si me dan algún arma nueva Tío Nada No me dan nada Nada nuevo Mira que hay objetos nuevos Para que te puedan dar Una pala Una skin Una caída Una pala de estas Que no vale para nada Una escopeta Una skin otra vez O sea Pero nada Me dan todo lo que no quiero Pero bueno Nos vemos en el próximo vídeo Chao chao